Muy buenas a todos, soy David Zamora, bienvenidos a Pureza y Emoción, como siempre les invito a que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. En el día de hoy nos acompaña un matador de toros que emergió en una plaza importante con una ganadería también importante, una ganadería legendaria. Hoy vamos a conocer, vamos a hablar por supuesto de sus triunfos, pero también vamos a conocer las sensaciones de él con esos triunfos y también vamos a conocer más al torero. Manuel Escribano, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí en el programa. Nada, un placer, como siempre. Gracias. Bueno, Manuel, como comentaba antes, tu eclosión como torero fue en aquella corrida famosa de Miura. A mí una cosa que me sorprendió mucho porque yo, bueno, coincidimos un año antes aproximadamente, nos conocimos y tal, y me comentabas la situación de, bueno, de que toreabas en Perú y de que era todo muy complicado, ¿no? Y sin embargo yo aquel día que estaba en la plaza me sorprendió muchísimo el carisma con el que afrontabas aquella tarde y, bueno, esa tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, fue de las tardezas especiales y únicas que tiene un torero a lo largo de su carrera, ¿no? Sí, es verdad, como tú has comentado, pues bueno, los años antes no habían sido duros, o sea, no habían sido fáciles, había sido duros a nivel profesional y tal, pero, pero bueno, son años de formación, son años de experiencia y son años que te sirven para, al final y al cabo, pues, bueno, todo ese rodaje, toda esa experiencia muchas veces hace falta en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, ahí el país que más me acogió era Venezuela, no Perú, pero, pero bueno, a alguna vez fui, pero muy poco y así que más o menos decente. Y, pero Venezuela sí, no, Venezuela sí me dio muchísimo y fue, pues, el país ese que, bueno, que me hizo mantener la ilusión y la verdad de saber que era apto para seguir luchando por mi sueño y porque era capaz de estar a la altura de cualquier feria y circunstancia, ¿no? Entonces, pues bueno, esa tarde llegó, pues como ya todo el mundo sabe de la sustitución del maestro Juli, por una jornada estuvo día antes y, y bueno, era mi tarde, ¿no? Parecía que estaba para mí, parecía que, que el destino me tenía guardado esa sorpresa y esa tarde y, y bueno, la verdad que yo estaba perfectamente preparado porque esos años, pues bueno, si es verdad que ya había toreado algunas corridas de toros, llevaba un par de años que gracias a Manolito Campuzano, pues, que fue la persona que estuvo ahí y que, y que hizo posible que todos esos años anteriores, pues bueno, fuéramos consiguiendo torear alguna corridas de toros y la verdad que me encontraba genial, ¿no? Entonces, eh, no tenía nada que perder, todo lo que tenía era, era para ganar y, y bueno, y por eso yo creo que estuve tan, tan bien, tan a gusto, tan feliz en la plaza, sin compromiso, sin, sin presión ninguna porque sabía que lo único que me podía pasar, pues bueno, eh, era positivo y sería bueno, ¿no? Porque, oye, no tenía, como ya te digo, no tenía otra mucha más responsabilidad y no tenía muchas más cosas que perder, ¿no? Entonces, afronté la corrida de toros como esas corridas de toros atrás que había estado toreando, que yo me la afrontaba y me la tomaba como si fuera mi Sevilla y Madrid y esta no es que fuera como Sevilla y Madrid, ¿no? Esta era en Sevilla, ¿no? Entonces, pues bueno, a pesar de que era una corrida de toros en mi hora, eh, igual, no le miré el hierro, llevé a, 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 llevé a cabo mi toreo, mi forma de entender, eh, con mi personalidad, la tardomáquia que yo entiendo y, y bueno, yo creo que eso fue lo que sorprendió, lo que gustó y lo que al final hizo que la gente se emocionara. Por la noche, cuando ya pasó todo que estabas, que había pasado aquel, aquella, bueno, aquel sueño para ti prácticamente, ¿no? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Tenías la sensación de que le habías dado la vuelta o de que tenías ya la opción de por fin cambiar tu carrera? Bueno, sí, vamos, tampoco, yo no, es que no soy de pensar mucho, la verdad que soy de disfrutar los momentos y de vivir cada momento y mi cabeza nunca va más allá, ¿no? Entonces, esa noche lo que sí sentía que era que lo había conseguido, ¿no? Es como un poco tema, las películas, tema cuento, ¿no? Que toda tu vida, por todo lo que has pasado, el estar arriba, el bajar, el conocer lo más hondo de tu profesión, llegar por la vía de la sustitución, una tarde mágica y, y además lo pensé en la faena, ¿no? Cuando hubo ya un, un momento que ya digo, le tengo que cortar las dos horas al toro, antes de matarlo, digo, para mí pensé, lo conseguí, lo conseguí, ¿sabes? Entonces, eso sí que lo pensé, eso sí que lo, lo, lo mastiqué muchísimo y lo gocé, ¿no? Sentir esa satisfacción de haber conseguido lo que tantos años buscaba y, 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 y luchaban, ¿no? Y luego, pues bueno, si es verdad que, oye, que eso, o sea, sabía que me iban a abrir puertas, pero no te creas que me relajé ni que me lo tomé como, bueno, está todo hecho, ¿no? Al revés, ¿no? Pensé que ahora era cuando iba a tener la oportunidad en mi vida y lo que tenía que seguir disfrutando como lo estaba haciendo y, y ahora iba a tener la oportunidad de disfrutar del toro. Saliste a darlo todo, eh, te vimos, pues, a Portacayola poniendo banderillas, te vimos como siempre, el auténtico Manuel Escribano. Uno de los toros que tú has tenido como espejo es Paquirri, ¿no? Sí, bueno, yo creo que mi tauromagia se refleja, ¿no? O sea, nunca quería comparar ni nunca he tenido la desfachatez de decir algo así y cuando me lo han dicho, pues yo, al revés, me siento orgullosísimo. Y, y, pero sí es verdad que ha sido mi espejo y yo creo que en lo que he basado mi tauromagia, ¿no? Yo sin saber de niño quién era Paquirri ni lo que había supuesto para, para el toreo de Paquirri y yo veía a un hombre y a un torero que hacía unas cosas que a mí me encantaban, ¿no? Y, y que yo siendo un niño sin, sin sentido ninguno, eh, me imaginaba haciendo lo que hacía ese hombre en la plaza y lo que hacía ese torero y yo quería hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que fue una de mis bases y fue lo que a mí me llenó y por eso yo creo que lo he llevado a cabo desde, desde niño, ¿no? A banderillas desde niño y a los chiqueros desde niño. Es un torero, pues, pues, bueno, porque eso sí luego me lo ha dado Dios, ¿no? Tener la capacidad y ser un torero poderoso ante cualquier tipo de toro y luego tener dominio en mando para torear cualquier tipo de ganadería, cualquier tipo de toro, ¿no? Y luego, pues, bueno, con la espada, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes que a base también cuando vas creciendo las vas trabajando pero que, que al final, pues, son similitudes como un espejo que tú has tenido de niño, ¿no? ¿A qué edad quisiste ser torero, Manuel? Bueno, siempre lo digo, o sea, yo no tuve una edad para donde decidí que quería ser torero. Yo creo que nací torero, nací en familia taurina totalmente y, bueno, no hubo un momento que yo dijera, papá, mamá, voy a ser torero, ¿no? Yo creo que me veía venir, yo iba toreando por todos lados desde niño con un capotillo que tenía hecho de mi madre y un toro de plástico que me regalaron y me lo llevaba a todos lados, iba toreando por todos lados, ¿no? Y, bueno, mi primera vez que toreé fue con nueve años, la primera vez que me puse solo delante de una de cerras y luego en público ya fue con catorce años. ¿Quién le va a decir a ese niño que iba a acabar indultando un toro de victorino en la maestranza, no? Pues sí, ¿no? Imagínate, ¿no? Cuando empiezas, ya te digo, o sea, tú cuando de niño jugaba a torear en mi casa, que no era entreno, era jugar, ¿no? A torear y yo te imaginabas faena y luego ya cuando te haces mayor que ya no estás jugando, que ya estás entrenando, yo he seguido soñando faena, o sea, y pensando faena y tal de, no sé qué, o me imagino, vamos, que lo sigo haciendo, ¿no? Que cojo los chismes y yo o me imagino que estoy en Sevilla o que estoy en Madrid o si voy a un pueblo o tal, por los días antes, me imagino cosas, tal, no sé qué, y, pero nunca, o sea, no te imaginas realizarlo, ¿no? O sea, tú al final lo buscas y en tu interior y en lo más profundo sabes qué es lo que estás buscando, pero tú no lo sientes realizado, ¿no? Por eso siempre he dicho que al final la realidad sí es verdad que supera la afición, ¿no? Porque indulta un toro en Sevilla, de victorino, encima cómo fue el toro, lo que significaba ese toro, cómo mostraba toda su virtud del toro y que no fue un toro fácil para torear, o sea, yo tengo muchísimos compañeros y compañeros súper consagrados que siempre me han dicho que no se querían haber visto en esa tesitura en un momento así y, bueno, y por eso te digo que conseguir indultar ese toro, pues imagínate, ¿no? Un nuevo vitorino en Sevilla, tu plaza, una feria de abril, toro vistiendo así, eran muchas cosas que a la vez se podían volver en contra tuya y la verdad que, bueno, por eso te digo que la realidad al final supera a todos. Supongo que esa noche hablarías con victorino en el hotel o tendrías un encuentro para celebrarlo. ¿Qué te dijo él a ti, Manuel? Pues no recuerdo si nos vimos esa misma noche o si hablamos esa misma noche porque la verdad, como digo, a partir del indulto fue un éxtasis y todo, o sea, esa noche sí que te digo que... porque ahí ya mi carrera era otra, ¿no? Mi carrera ya estaba... No consagrada, pues no sé que estándose en consagrar, ¿no? No creo que una carrera mientras está activo se consagre, pero sí yo ya estaba posicionado, ¿no? Pues todas las ferias, tipo de ganadería, toda esa historia, ¿no? Y dependía mucho, pues bueno, tu rentabilidad a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, esa noche yo no recuerdo si hablé con victorino, pues como ya te digo, era un éxtasis y todo, era como un sueño, o sea, como cuando vives un sueño que luego no recuerdas bien lo que ha pasado o no recuerdas bien cómo actúa en cada momento y tal, porque yo recuerdo llegué a la habitación y ya había mil personas en la habitación metidas, salí a las cuatro o cinco horas de la habitación con mil millones de personas, de todos mis amigos, mis cuadrillas, nos tomamos mil copas allí, luego nos fuimos a la feria, o sea, que esa noche sí celebramos bien y sí la disfrutamos hasta por el día y no recuerdo ahora mismo ni si hablé con victorino, ¿no? Pero sí recuerdo las primeras conversaciones, pues que bueno, estaba más feliz que yo todavía y más ilusionado que yo todavía, porque imagínate lo que supone para un ganadero y un ganadero como Vitorino echar un toro así, ¿no? Que sea la envidia de cualquier ganadero y la envidia de cualquier toro bravo, ¿no? Porque tuvo una cualidad de ese toro que para el ganadero, yo creo que el toro, pues muchas cosas, muy soñado y perfecto, ¿no? Ha habido tardes muy importantes de Manuel Escribano, yo recuerdo una que me encantó, que fue, si no tengo mal recuerdo ahora, en 2015 con Adolfo Martín en Madrid, en las ventas, que además se vio una progresión de Manuel Escribano, toreando al natural, toreando distinto, se vio una progresión diferente. Todos esos triunfos que hablamos, por supuesto el de Miura, el primero que te lanzó, el de Victorino, el indulto, este de Adolfo, todo esto ha servido para el aficionado, para el público, pero para ti, Manuel, ¿qué puntos, qué corridas, qué triunfos han servido a nivel personal? Bueno, mira, pues es un triunfo, bueno, no te voy a hablar ya de la tigre de Cobradiemos, estamos hartos de hablar ya de esa faena y eso se entiende y prácticamente se ha agitado muchísimo, sobre todo la de Cobradiemos, o sea, la de Cobradiemos es una faena que yo me pongo muchos días en casa solo y sobre todo cuando la veo muchísimo antes de compromisos importantes, como pasa en Sevilla, Madrid o Irbao, cualquier feria de esas, porque es la presión y es el compromiso y los miedos que un torero puede tener, pasó en esa tarde, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, tener un toro, superar unas embestidas de un toro así, cuajarlo, poderle al viento, poderle a tu plaza, poderle a la presión de todo lo que suponía eso y la presión de saber que si no cuajas ese toro tu carrera se ha acabado completamente y por eso yo me la pongo, ¿no? Para sobre todo emotivamente y para psicológicamente saber que uno es capaz de muchas cosas cuando está preparado, cuando está 100% metido en su profesión, ¿no? Esa, por ejemplo, luego hubo un toro ese que dice de Adolfo de 2015, que es la única oreja que tengo cortada en Madrid, de un toro igual, ¿no? Con muchas dificultades, un banderilla no le puso nada fácil, un toro exigente, pero a la vez bravo y a la vez agradecido, que transmitió muchísimo y al final pues tuvo la verdad y la gratitud que muchas veces tiene este tipo de ganadería, ¿no? Y fue una faena igual muy intensa, muy importante, donde había que saber perfectamente las distancias, las colocaciones, saber tocar, aguantarle muchas dudas a los toros y tal y esa faena me dio mucho. Luego la de Paque Crea, un toro también de Vitorino que le portó una oreja en Sevilla, junto a Ferreira y Ercí y luego ha habido otra tarde muy señalada para mí que fue súper importante a nivel personal que fue la jornada del año pasado en Madrid, ¿no? La de las ventas, con el toro de Adolfo, que igual, ¿no? Esa tarde, fíjate que yo me pegó la jornada y fue un condalón y si todas las jornadas siempre dicen que resta, esa jornada me sumó muchísimo, ¿no? Porque yo sabía perfectamente que ese toro me iba a coger, yo me podía coger, tiré la moneda y sabía que tenía que cruzar esas rayas, sobre todo por las increpancias que tuve por una parte del sector de Madrid y que tampoco es que yo alargara una tanda más, como me dicen mucho, o presionara una tanda más para intentar convencer, no, o sea, yo quise apretar una tanda más porque sabía que ahí estaba el compromiso, que ahí podía estar la cara o la cruz de esa faena y bueno, y sabiendo todas las dificultades que tenía el toro, sabía que me quería echar mano por ese pitón, le aposté una tanda más porque sabía que era la tanda, ¿no? Sabía que si era capaz de poderle al toro y a ese, y al público incluso, lo que supone una plaza de Madrid, pues la cosa era un triunfo importante y si no, pues todo saldría cruz y bueno, saber aguantarle a un toro de Adolfo, las dos o tres miras que me pegó antes de pegarme la jornada y tú no inmutarte, no aliviarte, no ponerte defensivo, ahí hay que tener una capacidad mental y capacidad de todo, ahí es donde yo creo que un torero utiliza los cojones de verdad y el valor de verdad y bueno, fui capaz de aguantarlo y el toro también fue capaz de aguantármelo a mí y pegarme la jornada que me pegó que lo tenía súper claro, que esto me echaba a mano. Eso es lo que te hace grande también, como torero, ese tipo de tardes, ese tipo de toros y ese tipo de apuestas, ¿no? En esos momentos tan difíciles, en una plaza como Madrid. Totalmente, yo creo que, oye, cuando uno ve una oportunidad y cuando ve uno que hay un fondo que vas a tener una recompensa, pase lo que pase, o sea, tanto eso, si te hiere un toro o no te hiere o si le cortas las dos orejas y tal, siempre hay, siempre algo va a tener y siempre va a haber una recompensa, si eres capaz, merece la pena, ¿no? Si eres capaz de hacerlo y si eres capaz de aguantarlo, hay que hacerlo, hay que tirar hacia adelante y es como tú dices, ¿no? Hay los toleros grandes y los toleros que han conseguido cosas importantes, son los que en los momentos cruciales dan el paso hacia adelante y cruzan esa raya que todos sabemos cuál es, todos sabemos dónde está y muchas veces cuesta mucho trabajo hacerlo. Una de las cosas que te ha caracterizado para mí y bajo mi punto de vista es esa fuerza mental que quizás antes has respondido la pregunta cuando decías que no eres de pensar mucho, Que eres más de vivir el momento, pero esa fuerza mental para superar jornadas, pues muy fuertes, jornadas fortísimas que has tenido en estos años, pero también se te ve sobrado de facultades, se dan unos escribanos en la plaza y se le ve absolutamente suelto con una capacidad de moverse por el ruedo tremenda. ¿Tu preparación cómo es día a día, Manuel? Bueno, sí es verdad que respondiendo a lo que tú dices, o sea, muchas veces la capacidad que he tenido mentalmente de superar momentos muy duros y ya no te hablo solamente de las jornadas, sino de hasta esos momentos antes que me hablaba antes del Toro de Miura de Sevilla, pues en momentos que tú te veías apartado de todo y que no cuentan para ti ni para un tentadero, solamente los que son amigos tuyos y los que siempre han estado ahí, pues eso también, yo para mí es lo más duro que vivía, ¿no? Luego han venido a las jornadas, ¿no? Pero lo más duro de mi carrera y mi profesión ha sido esa. Luego el tema de las jornadas es duro físicamente y es duro moralmente también para para tu carrera, pero bueno, lo duro de verdad ha sido lo otro, ¿no? Las jornadas yo tenía un porqué y tenía una meta que conseguí que era volver a torear, volverme a encontrar igual, tener el orgullo y tener el amor propio de superar una jornada y que una jornada no te pueda, ¿no? O sea, y ahí ya tienes mucho más motivo, ¿no? Pero cuando estás parado y tal, que no encuentras fondo en ningún lado, pues eso sí que es duro, ¿no? Entonces esa capacidad mental se la he tenido siempre y una de las cosas por lo que te he dicho, o sea, no ir más allá, saber lo que tiene entre manos y jugar con eso, aprovecharlo, aprender y disfrutarlo, ¿no? Que todas las situaciones lo puedes disfrutar y puedes aprender muchísimo. Y luego el tema pues físico, ahí sí, ahí lo he trabajado mucho desde siempre, a partir de la primera jornada de Sotilla Ladrada que fue muy fuerte, pues sí, entrené más específico y mucho más determinado hacia el esfuerzo físico que hace un torero en la plaza y bueno, y eso sí, hay que trabajarlo y eso, hombre, tienes que tener un cuerpo bien para que más o menos te lo acepten todos esos ejercicios y toda esa exigencia que le meten, ¿no? pero que todo eso sí se trabaja y eso lo puede conseguir cualquiera que quiera hacerlo, claro. ¿Cómo se puede ir a Portagallola riéndose uno, Manuel? Con esa sonrisa, con esa confianza, con... Primero porque cuando me voy me voy porque yo quiero, ¿sabes? o sea, yo nunca, igual que siempre estoy, siempre me dicen o estoy harto de escuchar, ¿no? de, bueno, si eso no vale para nada, si eso lo se olvida todo el mundo, o es que no te lo agradecen, o es que no cortas las orejas, o sea, yo nada que haga en el torero lo hago pensando en la repercusión que tendrá, o sea, o si te sirve para cortar las orejas o no, o sea, pues si no, al final pues perdería mucha verdad de lo que tú eres, entonces yo, y además que no te sale nada bien, o sea, si yo me fuera los chiqueros obligados, obligados por la situación o si me fuera porque, hostia, aquí me tienen que ver que no sé qué y me tienen que ver con las ganas de siempre, si me fue así me parten la cara, me hubiesen dado fuerte ya más de una vez, ¿no? Por eso yo creo que resuelvo también y gracias a Dios toco más verdad ahora mismo. Sí, hombre, yo también, yo también, yo también voy a tocarla, no me ha pasado cosa grande, ¿no? Porque me voy decidido, me voy porque quiero, me voy porque lo disfruto y me voy porque me pone a mil, o sea, porque todo eso ya para mí es una satisfacción y me gusta hacerlo, ¿no? Paso mucho miedo, no es una suerte fácil, pero como me voy convencido y me voy disfrutándolo, pues a veces no soy capaz de echar una sonrisa y porque soy feliz de hacer lo que hago y normalmente cuando hago eso es que estoy en una plaza grande y no todo el mundo o ha tenido esa suerte o tiene esa suerte o me recuerdo y me acuerdo cuando no he tenido opción de no hacer nada, ¿no? Te sientes torero, ¿no? Cuando vas a la puerta del chiquero ya ahí te da un subidón. Totalmente, al final eso es lo que uno tiene que buscar. Manuel, ¿con qué tipo de encaje te sientes, sientes que te luces más como torero y por qué? Bueno, es que eso es muy difícil de contestar porque, o sea, yo por mi circunstancia o situación en el toreo te puedo decir mira, pues a mí me viene muy bien el toro vitorino y tal, que es verdad que me viene muy bien, que sí, es verdad que es un toro que para el toreo que yo busco y tal, te lo permite, ¿no? Muchas veces, además lo he hablado con figuras del toreo, yo tengo una forma de entender el toreo que es muy largo, muy por abajo, muy enganchado adelante, obligando mucho a los toros y bueno, eso cualquier tipo de ganadería no te la permite, el toro vitorino, el toro adolfo, el toro albacerrada, eso te lo permite, ¿no? Y es más, es lo que le va, cuando sale un toro enraza o hay un toro de verdad, ese tipo de toreo es el que le va bien y el que te puede hacer conseguir cosas muy grandes, pero ¿qué pasa? Que también si mate una de dos meses lo voy a hacer perfectamente y es más, y tengo recursos o capacidad y toreo para cuajar cualquier tipo de toro eso y pasando la mitad que se pasa con el tipo de toro albacerrada, o sea, muchas veces cuando digo esto alguien se puede sentir un poco como tal, que un toro malo te sale en cualquier lado y un toro te da problemas de cualquier ganadería, pero por, como te digo, por porcentajes y es verdad que cuando tú matas una de miura, una de vitorino, una de ese tipo ganadería, ya te digo yo que lo pasa mucho peor y tiene muchas más dificultades que, bueno, que las, que la verdad es que, que te digo yo, pues todo lo que viene de un castedome y que está consolidado, que está en la grande feria y que son ganaderías súper bravas y súper consolidadas que por eso están ahí, por eso la figura del toreo la quieren, ¿no? Porque son el tipo toro que al final te da opción a mucho triunfo y a desarrollar un toreo que tú tienes, que tú buscas y tú quieres. Al final, las que están en la grande feria, sean más duras, sean menos duras, están ahí porque son bravas, porque van evolucionando y porque sus ganaderos van intentando conseguir que sus toros cada vez sean mejor y aguanten más la ciencia de un torero y de las plazas donde lidia y por eso te digo que ¿dónde estaría a gusto? Pues a gusto estoy en todas, pero bueno, sí, es verdad que el tipo y ganadería de Alba Cerrada me va muy bien por eso, ¿no? Por mi forma de entender el toreo y por mi exigencia muchas veces en mi trazo y en mi muletaza. Y última pregunta, Manuel, sabemos que te gusta el golf, que te gusta mucho y ¿qué otras cosas le gustan? ¿Qué otras aficiones o en qué ocupa el tiempo libre, Manuel, el poco tiempo libre que tendrán, me imagino? Pues la verdad que me gusta a todos, o sea, que le doy a todos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, mi grande afición es que practico cuando puedo y que cuando saco un hueco lo hago, pues me encanta el golf, que prácticamente lo tengo metido en mi rutina y que estando entrenando y estando aquí en Jerez en casa pues lo hago, tengo un campo a todos los días a diez minutos y lo practico prácticamente todos los días. La casa, como ya se ve por aquí atrás, me encanta y otra de mis pasiones que ahora mismo, por ejemplo, que es el Pocas, pues todo lo que puedo lo hago y gracias a Dios pues tenemos muchos amigos que nos invitan y lo cual agradezco porque me encanta y me lo he pasado genial y, bueno, me gusta el esquí, me gusta el frontón, me gusta el pádel, o sea, bueno, el pádel un poquito menos pero también lo estoy jugando mucho. Pero, pero bueno, al final son un tío deportista, un tío que me gustan las cosas un poquito también de riesgo y tal y al final, pues, bueno, practico mucho deporte que cuando tengo cada acción y oportunidad me gusta sentirme vivo, me gusta aprovechar tiempo y vivir la vida a tope. Más todavía, no de lo que hace ya en la plaza. Totalmente, totalmente. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que hemos conocido, bueno, como decía, como iniciaba la entrevista, pues hemos conocido, por supuesto, hemos hablado de los triunfos pero hemos conocido también cosas de tu interior y cosas que se tienen ahí, ¿no? Muchas gracias, José, la verdad que, bueno, he intentado expresar lo que siento y muchas gracias por darme la oportunidad. En absoluto, gracias a ti siempre y un abrazo muy fuerte, Manuel. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.